Esa imagen que, vamos, estoy avisado, esa imagen de esos chorros, cinco, seis, siete chorros intensos de material volcánico de lava que vemos, espectacular. Dime, Fátima. Yo voy a mear. Acaba de reventar el volcán. Joder, yo tengo que ir para casa a mirar a ver si cojo los datos. Joder, madre. Me cago en la puta, coño, joder. Mal sitio, Dios, para salir del puto volcán. Chas, por joder y los cojones. Joder, sí. Joder, madre. Pues sí. Escucha el sonido. Está reventando, está reventando, mierda. Mira, 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 increíble, tío. Increíble. Increíble, mira eso, tío. Dios, mira, mira, mira. Dios. Dios. Ay, mira, Dios. Dios, mira eso, tío. Dios. Dios, mira, 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 tío. Sí, sí, sí. Nos van a evacuar, ¿eh? Sí. Mi madre. La palma, ahora mismo. Dios. 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 Madre mía. Ya, la palita va. Ya sé. La palita va. Uff. Tira que estarlo para acá. Vea, ya arranco la palita va. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué barranco es? ¿Qué coño? ¿Cuál es la de allá del rinco? ¿Qué apuñé? ¿Qué? ¿Qué? Mira, esas dos casas ya se van a perder. Eso de ahí era lava, ¿eh? Se pasó la carretera ya, como ven ahí, esos lava ya, se pasó la carretera, va bajando de abajo, se va a comer las casas esas ahí, pinta feo, y todas esas casas que hay por ahí abajo, toda esta zona, eso ahí se lo va a comer seguro. Y ahí está, pues, el punto cráter ahí, y ahí detrás, donde está saliendo ese segundo humo, parece ser otro punto secundario de otro cráter que hay en la rinco. No me jodas que va a salir por ahí. Ay, que nos tenemos que ir de casa. Ay, Dios mío, mírala. Joder, no podía haber salido por otro lado. Me cago en la puñeta. No, pero esto a lo mejor es un suspiro. El gordo va por otro lado. Madre mía. Mira cómo lo estás viendo. Este iba a ir sin verlo. Adiós, carajo. Ya verás ahora que nos botan de casa. Ahora sí que nos botan de casa. Joder. Pues mira, eso va a pasar por el paraíso, ¿eh? Eso baja por el paraíso, ¿eh? Ay, me cago en la puñeta. Vaya por Dios. Qué bonito. Vaya por Dios. Qué bonito. No tenía otro sitio. No, 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 no.